Hoy los saludamos desde Dos Quebradas en el departamento de Risaralda, lugar donde terminó la undécima etapa de esta Vuelta a Colombia 2017 Oro y Paz. En esta oportunidad Nelson Soto fue el ganador de esta fracción y con esta ya son dos etapas consecutivas que gana y ajusta tres victorias en esta edición 67 de la Vuelta. Nelson Soto es el dueño absoluto de los embalajes en la Vuelta a Colombia. En la etapa 11 logró su tercera victoria y se hace un referente fuerte dentro de los ciclistas especialistas en los sprint, pues tuvo un debut soñado en su primera participación en esta competencia. Pues traía la ilusión de hacer las cosas bien, no pensé la verdad que me fuera a ir tan bien. Agradecerle a Dios a todos mis compañeros por el gran trabajo que han hecho, a todo mi equipo con Deportes Senú Claro por todo el apoyo y confianza que me han brindado. Esa ha sido la clave, el trabajo en equipo para poder lograr estas victorias. Este barranquillero de 23 años e integrante del equipo Claro con Deportes Senú logró neutralizar una fuga masiva y finalmente sobrepasó la meta alzando los brazos y dejando como marca 4 horas, 4 minutos, 48 segundos en tiempo de carrera en la etapa que inició en Palmira y finalizó en dos quebradas. Sí, fue una etapa muy bonita, fue rápida, los últimos kilómetros el equipo se puso al frente para controlar las fugas y que poder llegar a un sprint masivo y bueno, gracias a todos ellos se logra la victoria número 5 en esta vuelta para nuestro equipo con Deportes Senú. Por otro lado, Weimar Roldán del equipo Indirexito Medellín es el nuevo portador de la camiseta que premia las metas volantes e intentará defenderla en la última etapa. Bueno, salimos con muy buena mentalidad, tengo un gran equipo, el equipo me confió en mi, me ayudó mucho, bueno, empate hoy, creo que mañana será un gran día para definir esta camiseta y bueno, a darlo todo mañana para poder conservarla. Me siento bien, creo que tuve una crisis como a mitad de la vuelta, pero bueno, ya me siento muy bien, me siento aliviado, me siento fuerte, con ganas y bueno, ya que tengo esta camiseta con más motivación todavía para el último día. En la general no hubo cambios en el podio y los primeros están seguros de que si no pasa nada extra deportivo, los tres primeros puestos ya tienen dueño. Seguramente Cala será el campeón, yo espero estar en el segundo lugar del podio, hay que estar muy atentos con esas bonificaciones y creo que la tercera casilla la completará Juan Pablo Suárez. Creo que el podio va a estar con Aristóbulo Cala, con Alex Cano y con Juan Pablo Suárez. Después de la undécima etapa, Aristóbulo Cala se afianza más con la camiseta amarilla de líder a la espera de los 107 kilómetros de la última etapa del circuito en Pereira que lo conducirán a ser el nuevo campeón de la Vuelta a Colombia 2017, edición 67. Una gran delegación de familiares se desplaza a territorio rizaraldense para celebrar junto a este ciclista que en sus 27 años hará historia en el ciclismo colombiano. La tabla general marcha así, Aristóbulo líder con 39 horas 37 minutos, segundo Alex Cano del equipo Claro Col Deportes en U a 2 minutos 9 segundos y Juan Pablo Suárez a 2.11 del líder.